Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Será el próximo domingo 5 de junio la conmemoración del séptimo aniversario del fallecimiento de los 49 niños en el incendio de la guardería ABC. Padres integrantes del movimiento 5 de junio invitaron a la sociedad a sumarse a la causa, a la lucha por la justicia de los 49 niños y marchar junto a ellos. Tendremos el sábado 4 de junio vigilia ABC a 7 años, a partir de las 9 de la noche, esto enfrente de guardería ABC, donde están las instalaciones aún. El 5 que cae domingo, en esta ocasión tendremos una misa en la iglesia de San José a las 10 de la mañana. Tendremos el mismo domingo la marcha por justicia ABC a 7 años, que iniciará como en otras ocasiones a las 6 de la tarde de guardería ABC, para concluir justo aquí enfrente de las escalinatas del museo de nuestra Universidad de Sonora. Con información de Yamilete Hernández, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Sorteo El Imparcial. Previso de Gobernación 2016-0089-PS09.